Hostia puta que me estás contando Necro, necro, necro Necro, necro Lo sé, lo sé, lo estoy viendo ¿Necro? ¿Qué? Que lo sé, que lo sé Lo acabo de ver ahora He muteado, yo no lo veo tan mal, ¿eh? ¿No lo veis mal? O sea, yo no lo veo tan tan mal, ¿eh? Lo digo en serio, no lo veo tan mal, ¿eh? O sea, no lo veo mal O sea, lo acaban de sacar porque se ha filtrado, loco Ni siquiera Vaya puta fumada, el logo es horrendo El logo es feo como su puta madre Feo, feo, feo Pero... Está guay, ¿eh? ¿Qué dice la peña, loco? Corazones, corazones Tiene un millón de likes Un dos dislikes ¿Qué cojones acaba de pasar? Es una puta locura esto, Juan En plan... Ah, y ahora me sale Y yo, Juan, hace la tir Y te mejor juego al peor Vamos por la puta cara Hostia, la puta cagada Que ese es... Un momento, un momento, un momento Un momento Acabamos de ver el tráiler de GTA VI Se ha filtrado Pero un momento Ese tráiler Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento, un momento ¿Tú has visto el tráiler, no, Negro? Sí, lo he visto, lo he visto Era el que se había filtrado ¿Y no te... ¿Qué te ha parecido? A mí no me ha parecido mal O sea, yo qué sé Yo lo he visto más o menos bien O sea, yo en plan... Decepción, ¿no? No, a mí me parece... A mí me parece... ¿Sí? Muy raro, ¿eh? Es que es muy caótico, quizá, ¿no? Pero... O sea, gráficamente no me parece malo O sea, no sé Es que tampoco sabes No sé qué desprecias tenías tú, ¿sabes? Pero... Yo, gráficamente, lo que he visto No me ha decepcionado El logo es horrendo Pero es horrendo, pero total No está mal O sea, está claro O sea, en cuanto han tirado el tráiler Ya sabías que era real Y tú fíjate que lo han... Te lo sacan ahora a 12 de la noche Es rarísimo, realmente Claro, pero... Hostia, Rockstar No me lo puedo creer Pero ¿no os parece esto? La gente me dice Eh, pero eso lo hace gay y tal A ver, chicos Claro, claro, totalmente Es rarísimo Parece un vídeo... Es que parece de mentira Sí, lo dice Parece Saints Row Totalmente Han puesto en Twitter Nuestro tráiler se ha liqueado Por favor, mirad el real Efectivamente Joder, tiene un millón de likes La gente está esperando esto ¡Hostia puta! No, me parece Yo sí lo subo y no, a ver Gráficamente a mí me parece que está bien Yo no sé explicarte Qué es lo que veo mal, tío No sé explicarte Qué es lo que veo... Es que no parece in-game ¿Sabes lo que te digo? Esto... Esto parece otro estudio, tío Te lo prometo, eh Las animaciones Parece el Mafia 3 Ahí está No sé, yo creo que gráficamente Va a ser bastante tocho, loco Bastante tocho Pero es que no sé explicártelo, tío Mírate un tráiler del Red Dead 2 Y mírate las animaciones Mírate los NPC Mírate las animaciones O sea, no sé Esta tía, mira Con el pelo y tal Mirad esto, eh Las animaciones Es que ¿Te piensas que no es in-game todo? O no sé Es que te dice parece muy cierpán, no sé Sí, sí, es que parece... Es in-game clarísimamente Hombre, tiene... O sea, sí Por las animaciones Tiene que serlo Porque si no... Pero este inicio, por ejemplo De la tía Me parece la hostia Se ve muy bien Cuando está en la cárcel Y este... Esto también parece de un Far Cry ¿Qué os parece a vosotros, gente? O sea, os parece en plan Yo no lo veo mal, eh El telepocho O sea, yo gráficamente lo veo... Puede que haya alguna cosa rara De alguna animación y tal Puede ser Pero gráficamente no me parece malo en absoluto De hecho, a ver quién coño mueve esto También te digo En una ciudad grande y tal Está bien, ¿no? Ah, yo creo que Juan esperaba otra cosa Que puede ser A mí no me... Yo lo que veo no me parece malo ni de coña Parece un trailer del Dead Island 2 Eso sí que te lo compro Totalmente Ya, eso sí que te lo compro, eh En plan, eso sí que es cierto, eh Tiene ese estilo Pero yo, gráficamente, no lo veo mal ni de coña O sea, yo en la primera escena... Obviamente, no, pero no es que se vea mal De que se vea... Es lo que dices, eh No sé cómo explicarlo Es que no parece hecho por Rockstar No parece Porque parece más un Dead Island 2 Que un GTA Ya, eso sí que es cierto El estilo, las animaciones El pelo de la gente Me parece esto... Pero no sé Y el logo igual El logo es como muy... Me, ¿no? Qué raro de cojones esto, eh Y lo acabamos de vivir El negro y yo aquí en directo por la cara, eh Porque nos podríamos haber ido hace media hora En vez de hacer Sainihan, ¿sabes? Pues sí, pues mira, Juan ¿Mañana al final qué? Hombre, mañana Entonces Pokémon No hago... ¿Qué coño? Si el Tracker está aquí Dentro de lo malo ¿Para qué coño me voy a levantar yo mañana? Si el Tracker se ha filtrado Vaya cag... Y yo, pero esta gente Como la ha cagado, ¿no? Es que ¿por qué lo ponen en estreno? Es que sabe... Claro, la gente Ha accedido porque estaba en estreno En YouTube, ¿no? Sí, pues al estar en privado O lo que sea Se ha podido hackear Tengo entendido No es InGain Es Game Engine Eso no lo sé Nada que te va la cara de excepción, Juan Bueno, creo que también es A lo mejor es pronto Para ver Igual cuando vayan dando más detalles O saquen más cosillas, ¿sabes? Porque hay que verlo Luego en movimiento real Con la interfaz de juego Con todo Para ver cómo luce realmente Sí, claro, claro O sea A ver, yo Tú lo sabes mejor que yo, Juan De tú, esta empresa La gente no te saca un juego malo, malo O sea No, esta gente no O sea, por eso te digo Es un juego importante No te lo sacan malo Eso es la vida Jamás, jamás te lo sacan malo Pero a mí este tráiler Me ha embajonado La verdad Es cierto que no es el estilo suyo quizá, ¿no? No Es que te comparas Comparas otros, por ejemplo Los del 5 y tal Al principio Comparas Como un poco la solemnidad Comparas los planos No sé Es que es lo que te digo Es La definición para mí es Parece un tráiler de Dailando Esa es la definición para mí O sea Hay algo raro Hay algo cambiado aquí Hay algo Algo que ha cambiado No sé el qué Es muy genérico Ahí está Vaya locura O sea, es que ha sido todo súper rápido O sea, yo cuando Me he quedado loco Totalmente Porque a mí la gente me entra 30 segundos tráiler 30 segundos tráiler Y digo Hostia, me he metido He buscado Rockstar Y ponía estreno Y justo cuando me he metido Estaba ya Acaba de pasar, tío Vaya locura ¿Qué coño acabas de pasar, tío? A 12 de la noche Qué locura Qué barbaridad, tío Qué barbaridad En qué época se basa, hombre En la actualidad, ¿no? Yo también te digo una cosa O sea, yo lo que he visto y tal A ver qué consolamos de eso, ¿eh? En plan Parece que haya mucha Pero es que me hace mucha gracia Es que vamos a ver Entre que yo ya veo Ya tiene un millón y pico De likes en YouTube, chaval Tío, hay más gente Que piensa como yo Soy el único que ve esto Gente así que sea más Fanboy de esta peña Que haya vivido Como toda la historia ¿Soy el único que ve esto raro? ¿Soy el único que ve el tráiler Y dice ¿Qué? ¿Sabéis? No sé Si más gente lo ve raro, tío No es muy GTA Sí, tío Y aparte la cagada Esto no les ha pasado en la vida A esta gente, ¿eh, negro? Esta cagada Se nos ha filtrado el tráiler Que va, que va Esto en la vida Les ha pasado que yo sepa, ¿no? Así de descarado, tío Ya Ahí está Yo lo veo genérico No veo identidad ¿Veis? Esta tía hablando Hombre, tiene un K de likes Porque se tiene que actualizar las visitas, gente No sé Yo A ver, no sé Quizá a lo mejor No sé Yo me lo veo bien A mí me parece tocho No sé Yo lo que veo Me parece bastante tocho Me parece tocho Cyberpunk se ve mejor Pero que eso No tiene nada que ver ¿Qué tiene que ver? O sea, a lo mejor Para ti puede parecerse mejor Y Cyberpunk técnicamente está bien O sea, no sé Yo lo veo bien No lo veo mal, la verdad La iluminación Muchos NPCs Tal, luego Hay que ver in game Es que esto es un tráiler preparado Ya está No tiene más No sé Estás ahí negro, sí, ¿no? Sí, sí, sí Estoy jugando Estaba mirando un poquito esto Y tal Sí, yo también Estaba pagosando No sé, lo he visto otra vez No sé, tío Hay algo Hay algo Hay algo aquí muy raro Hay algo muy raro Muy raro Muy raro Muy raro Muy raro Esta segunda vista A mí también me ha gustado más Esta segunda pasada Que la primera Pero hay algo Extremadamente raro Es que ya me parece surrealista Simplemente que se haya filtrado Me parece surrealista ¿Sabes? Que un tráiler de un juego Tan esperado Simplemente porque les ha dado Por ponerlo en estreno en YouTube Se lo hayan quitado Ya me parece surrealista A ver Esta gente que es tan secreta Son tan herméticos Hay tanto secretismo Con Rockstar ¿Sabes? Bueno, a ver Les liquearon también El juego Claro, por eso Se les ha liqueado Desde hace un año y pico Tres veces, tío Bueno, yo que sé A ver También te digo Que se han liqueado Y literalmente No sé si han pasado 10 minutos O lo que sea Y ya lo han puesto O sea, ha sido muy rápido No creéis que sea ¿Sabes? O sea, ha sido extremadamente rápido Pero con eso digo Me refiero Que como es gente tan cuidadosa Si son tan cuidadosos Ellos tienen que saber De alguna forma Que se arriesgan Al ponerlo en estreno en YouTube En lugar de subirlo Tal cual, ¿no? Ya ¿Sabes lo que te digo? O sea, pierdes el hype Pierdes Pierdes mucho Jugándotela de esa forma Es mejor publicarlo mañana Y que no haya forma De que nadie O sea, es que No sé Ya, pero en este momento O sea, una vez se ha filtrado Ya olvídate O sea Había 800 posts en Reddit Todos los leakers Poniendo lo que es oficial Yo creo que No está mal, ¿eh? Sí O sea, es que O haces esto No, inteligentes No, claro, claro Hay que publicarlo y ya está No hay más Además, en Estados Unidos Que es por la tarde, ¿no? O sea, que no es mala hora ni nada Quiero decir Para nosotros es tarde Pero en Latinoamérica En Estados Unidos O sea, allí es por la tarde Entonces, como que No es que sea mala hora ¿Sabes? Sí, bueno Aquí la gente ya ha sacado Un poco sus conclusiones De que dicen que Este tipo de cosas Tantajan a la compañía Y si no Lo cuelgan A saber si eso ha sido real o no Bueno, 2025 pone Que puede ser típico, ¿eh? En noviembre No, no Esto es el año fiscal O sea, sale antes de Entre enero y abril ¿Seguro? ¿Sí? Sí, sí, sí Entre enero y abril El CEO de Take-Two El Strosselnik Dijo que Que iban a tener un ingreso O sea, una subida de ingreso De 2.000 o 3.000 millones de dólares En el año fiscal 2025 Y eso es hasta abril Entre enero y abril saldrá Yo creo De 2025 Lo que eso sí No contéis ¿Tú piensas que va a salir Para PC de primera? Yo creo que no No, yo creo que no Tampoco, la verdad O sea, sería lo suyo Que saliera en PC de primera Pero Yo Buf Es que no sé qué decirte Yo creo que No sé qué decirte No sé qué decirte Creo que esto Creo que va a cambiar ¿Sí? Sí, sí, sí Yo creo que este Yo creo que este juego Va a ser el primero Que vamos a decir Hostia, este GTA ha cambiado ¿Sabes? Yo creo Yo sigo en las mías Y me Y ya sabéis que soy El mayor fanboy Y chupapollas De esta gente Pero yo Viendo este trailer Me quedo un poco frío Me quedo un poco frío La verdad No sé Yo creo que cuando veas Gameplay y tal Real ¿Sabes? Con la interfaz Y cómo es el juego realmente Ahí yo creo que ya Podrás valorar 100% No sé Mira los leaks Y piénsalo un poco más pulido No creo que sea tanto cambio Pero que es Estoy hablando De los pequeños detalles De la forma de hacer el trailer De la forma de editarlo De las animaciones De los personajes Del pelo Hay algo ahí No sé Ya lo he dicho varias veces Pero Es raro 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 Tío Raro 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 Es la primera vez que veo Un trailer de esta peña Y automáticamente Mi reacción no es Vamos Es como ¿Qué? Es que claro También ha sido tan raro Y tan atropellado ¿Verdad? Ya ha sido raro Ha sido tan Estamos jugando al Pokémon Y de repente se ha filtrado El problema es que El trailer indirectamente Ya lo has visto ¿Sabes? Con calidad de mierda O sea, porque yo lo he visto O sea, yo el trailer a ver Lo he pasado para antes Sí, claro, claro Pero has visto alguna Otra cosa Es en plan Y cuando lo has vuelto a ver Es en plan Hostia, si es verdad Que era el leak Ha sido todo como Ha sido raro Claro, es eso Es una situación rara Mira el clip del Follagor ¿Qué ha pasado? Los seres humanos Parecen como de goma Sí, yo tengo Mi mayor problema Es con los NPC Más cartoon Eso me está poniendo La gente Sí, que es como Más cartoon Ahí estamos Ahí estamos Hijo de puta, tío Es que lo comparas Con los NPC Del trailer En el 3 del 2 Y no tiene nada que ver ¡Sí, puticlubs! ¡Vamos! Y no me parece Que Que esté hecho Por Rockstar Yo creo que Esto lo dirá La peña más friki De esta peña Yo creo, ¿eh? Yo creo que habrá gente Que esté de acuerdo conmigo Si te has visto Todos los trailers Y el que han hecho Y has visto un poco La evolución Te tragaste todo lo Del Red Dead 2 También Es como ¿Sabes? Ah, yo creo que está rayado Porque te esperabas algo Y es algo distinto No sé si será bueno o malo Pero bueno Yo a ver Yo a ver Pero ¿tú crees que esto Es in-game, Necro? Yo creo que Es que si esto es in-game Hay partes Que si es in-game Se ve increíble Yo estoy ahora mismo En un frame En el segundo 36 Que se ve como la carretera Y un avión Y si esto es in-game Es una puta locura Si esto es in-game Yo creo que será In-engine Pero que no se va a alejar Mucho de esto Yo creo Yo creo que pienso Que no debería alejarse mucho Yo creo que no se va a alejar Mucho de esto Al ser in-engine No va a cambiar mucho Esto es in-game Mira el sujetador Y tal Esto es in-game Esto no es in-engine Ni nada Y si esto es in-engine Yo creo que está bien O sea Ahí básicamente Me parece top Y pongo en duda Que una Play 5 Pueda mover eso Con fluidez En un entorno De mucha multitud Y tal O sea Lo dudo bastante Yo con lo que he visto Iluminación Animaciones Y tal La escena de la playa Habría que ver la Play 5 ahí Si va a más de 30 FPS Pero bueno Para eso sacarán La Play Pro No sé Qué locura Lo que acabamos de vivir Por la puta cara Aquí en directo Jugando al Pokémon A ver Yo sinceramente No sé si Están obligados O Pero lo suelen avisar Cuando pone Algo que no es in-game O lo que sea Te lo dicen ¿No? Bueno Y viceversa también ¿No? Cuando les lo ponen Aquí no han puesto nada No lo sé Ya señor A mí me da pena Lo de la mañana de friqueo Me da pena Porque para mí Va a ser un directo especial Y guay Con mis fricadas Pero es que ya no tiene sentido Hacerlo ¿Sabéis? Porque el sentido De hacer todo esto Era esperar al tráiler Pero claro Mi culpa no es La han cagado ellos Sí Es que eso de verdad Es que ya no tiene Es su puta cagada Pero no tiene sentido Que yo mañana Haga directo 4 horas antes Para esperar a un tráiler Que no va a haber Porque ya está publicado ¿Me entendéis? Ya no hay nada A lo que esperar Está ahí Podemos hacer ese jazz chatting Otro día Pero mañana Hace directo a las 11 de la mañana ¿Para qué? Que qué tontería O sea no Es una estupidez No No tiene sentido hacerlo Era la gracia De esperar al tráiler Y viendo cosas anteriores Ahí tú sabes Y generando Ganas para verlo Tal Pero ya pues Obviamente Pero que al final Esto no es mi culpa Esto de cosas de ellos Que la han cagado Y ya está Es lo que hay Mira el frame de la playa ¿Qué frame es ese? A ver Tiene pinta negro De que va a ser otra vez Atracos y cosas así Obviamente esto confirma Los liqueos de hace un año De que eran Lucía y Jason Que van a ser parejas Y que eso Un rollo Boñanclay ¿No? Decían Sí Está el trailer en 4K Lo ha subido Sí, sí En el de Rockstar Está en 4K Ah, yo no lo he visto en 4K Ah, porque se acaba ¿Cuál es el frame de la playa Señores, para verlo? Bueno, voy a poner 2K Si 4K no lo puedo ver Hay cosas que se ven muy bien Yo lo veo de puta madre Los pelos Los pelos del pecho del tío O sea, la primera En los primeros 10 segundos Cuando la tía se da la vuelta Y tal La cara y tal Y aquí Mira, en el Minuto 1.15 Necro Ponlo ahí justo al ratón Ponlo ahí y dale click 1.15 Esto sí que me parece Una cara de Mira la cara Mira los pelos Mira aquí la barba Esto sí Pero hay como mucho contraste Entre esto Ah, vale Te refieres a esto ¿No? A la densidad y tal No sé Yo lo veo guay También supongo que Los personajes relevantes Tendrán como el triple de detalles Que un random Que vaya por la calle Y me parece normal Si hay tantos bichos O sea, tantos NPCs y tal No creo que tenga el mismo detalle Una tía que va andando por ahí Al protagonista Que tiene sentido Sí Bichos Es que yo estoy con los Pokémon locos Se irán con la voz en inglés O llegarán a poner doblaje Ni de coña doblan esto En la vida doblan un juego Es que me parece increíble Que estemos viendo esto Por la puta cara No sé Yo voy parando A mí me parece una locura Gráficamente me parece una hostia Claro A mí me parece la hostia Y a la B Me parece como Como que es mentira ¿Sabes? O sea, mira Yo pongo En el segundo 43 Esa escena A ver Si eso es in game Me parece una puta barbaridad ¿Lo del cocodrilo? Joder Las plantas Todo eso Me parece una locura O sea, como se ve Claro, pero ¿no te parece a la B Falso? ¿Cartoon? ¿Falso? Claro, claro Sí, un poco Mucho color Tiene como A ver, esto también es que Se supone que es grabado Con un móvil ¿No? Eso tendrá como un filtro encima ¿No? Yo creo que lo que te deja raro Es la intención que transmite el trailer Otros mostraban más decadencia En algunas partes Y esto es parecido al Saint Rose Es que yo creo Que es lo que también sospechaba yo Hace un tiempo Y lo que os he contado varias veces El online del 5 Ha sido un bombazo Y este juego No lo van a hacer depresivo nunca Ni van a tener un tono más serio Porque tiene que ir también Un poco enfocado al online Entonces depende mucho más Volver a hacer Algo parecido al GTA V online Que es locura Motos volando Y explosiones ¿Entiendes? Entonces es normal Que esto te lo vendan De esta forma el primero Y que de momento No se vea Que el primer tren Que sea locura 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 Miami y tal A ver que en Miami También pega No pega una Miami depresiva ¿No? Eso no Es Vice City al final No sé No sé A mí me mola mucho El 033 también Ahí ves todos los coches Las luces Movimiento de la peña A ver 033 Está guapo loco No sé O sea se ve muy vivo todo A mí me mola Esto si parece in game A ver aquí ven los coches Todo A ver pero que será todo in game O in engine Que no se aleja mucho Es que ¿saben lo que te digo tío? Yo creo El auto rojo es del GTA V No a ver si os creéis Que han inventado los coches Esta gente Entonces que un Ferrari O cualquier coche Hombre pero los coches En los GTA siempre se han repetido Toda la vida Toda la vida Muchos coches Mira este frame También con este tío Con el pelo Confesión escrita en tinta Para tatuaje Un tatuaje en el cuello Que lo delató a sí mismo Clave en la condena De un hombre De un hombre de león Por ejemplo Es verdad que Por ejemplo En el 41 Al tío no se le ve Tan guay Se ve raro el tío También es con el móvil De lejos y tal Pero en el 41 En el 41 Veo al tío Y se ve raro Va así Un medio borrosillo Y tal Pero supongo Que es el móvil Te has metido a ti Si Y tú también estás ahí Joder a la gran puta Que encroplayero Pues soy yo Estoy con cinco Pazudía Cuidado No se No se Esto es Es increíble Esto O sea no tiene ningún sentido Que acabemos de ver esto Por la puta cara Mañana entiendo que Es que claro Arran otro comunicado Porque lo que ha hecho Rockstar Ha sido publicarlo En Twitter Rollo Oye que se nos ha filtrado Entonces mañana dirán algo Comentarán que ha pasado ¿Sabes? Se responderán ante esto Simplemente seguirán Con su vida tan normal Hay artwork Porque suele haber artwork De los GTA Cuando sale un GTA nuevo Te suelen poner O sea la portada No saldrá Hasta dentro de muchísimo Pero alguna imagen Han actualizado la página web Están haciendo algo O simplemente En la miniatura Igual dicen algo ¿Sabes? Mira el póster Bueno esta calidad Un poquillo Pochilla Pero bueno Algo se ve Aquí está señores Primer artwork Oficial de GTA 6 Ya verás Cuando te empiecen a dar Información De todo lo que puedes hacer In game Y toda la movida Ya verás Será una locura esto Claro claro Sí sí A ver los artwork Creo que es el mismo A ver entiendo Que esto es también Del Aaron Garbut Este no Estos los artwork Son Los de Parecen los del GTA V No es un estilo Muy parecido Así más realista Tal No son los trazos Tan gordos Está guapo La verdad Mola Los tres pájaros Son los tres Del otro Qué pena Tío Estaba yo preparando Una cosa Con el Fran Molina Guapa Bueno en fin Tampoco pasa nada Mira mira Estábamos preparando A ver Os lo voy a enseñar Porque claro Yo estaba preparando Cosas para el directo De mañana No iba a ser simplemente Venir y hacerlo Y ya está Mira el Fran Molina Me está hablando Me dice Sus muertos Mira Estábamos preparando Cositas para mañana Para ver el trailer ¿Ves? Con la estética De Del artwork Que sacaron Estábamos preparando También una escena A ver si os la puedo enseñar Que la tengo también Por aquí Estaba mirando A ver si había algo Pero no hay nada más La novia está animándolo ¿Sabes? Estaba poniendo la animación Estaba en ello Qué pena tío Me da pena por Fran Por el tiempo que le ha echado Pero bueno Esto no es culpa de nadie Al final Quiero ver más cosas Tío Juanillo Si quieres te dejo Te dejo yo con eso Y mañana le damos No, no, no Si tú te quieres ir No, coño Lo digo por ti Que sé que te mola todo esto Y yo qué sé Por si quieres estar a tu aire A mí no me importa No te preocupes Dice el Jason Strayer No hay nada más de Florida Que te liqué En un trailer de tu juego Con una estampa encima Que ponga Compra Bitcoin Madre mía Qué desastre ¿Sabes por qué me rayo, negro? Porque veo a todo el mundo Comentando cosas súper positivas De primera Sí Y tú no Y yo soy el único Que lo ve Y dice Hay algo aquí ¿Sabes? No sé por qué Me lo tendría que ver Cinco veces más Sí, sí, sí Yo ya te digo Bueno, mi opinión Es que lo veo de escándalo Pero A ver Yo supongo que si alguien Esperaba algo Lo esperaba de otra manera O tal Obviamente te chocas Pero yo cuidado Yo no estoy diciendo Que sea una mierda Para nada Simplemente digo Que Que no parece Parecía de verdad Un liqueo falso El trailer Es lo único Mal no se ve Para nada Estamos locos Cómo se va a ver eso mal Pero lo veo muy cartoon Muy, no sé Raro, tío Ponte el directo del Mangel A ver ¿Qué está haciendo el Mangel? Porque al Mangel Le ha pillado un directo también No sé A ver Espérate que está poniendo esto Con copyright a tope A ver Bueno hermano Que esto es The Weeknd Además El tío me ha escuchado De Spotify Lo voy a poner ahora Por los cojones ¿Y por qué Y por qué Por esa música Yo que sé Ah, que al Mangel No le ha gustado La música A ver, me he embuteado A ver, a mí Ya te digo Gente, me ha molado Pero O sea, me parece una locura O sea, técnicamente Me parece una putísima locura O sea, yo dudo Que una play 5 Supongo que también es porque No te lo esperabas ahora Si uno en un momento especial Mirando trailers antiguos Y ya te irá convenciendo Con el tiempo También puede ser, eh Porque claro Si yo por ejemplo Necro me esperaba Venir mañana Estar aquí y tal Y luego verlo Lo mismo ahí Ya, es un poco También yo creo Como así Y verlo de Claro, verlo así Tropezado Jugando al Pokémon Es como Ha sido raro O sea, estábamos en la hierro Y de repente Yo en el chat 30 segundos 30 segundos Tráiler Y en plan A mí me han empezado Spamear Rockstar YouTube Rockstar YouTube Y me he metido Cuando quedaba un segundo Me he metido al tráiler Y quedaba un puto segundo Y me lo he tragado También tenemos la expectativa Demasiado alta Costará 80 pavos, ¿no? Yo creo Hay gente que decía Que iba a costar más No lo sé yo, eh No, esto costará Pues El estándar, ¿no? Es un 80 pavos Claro, lo que cuestan Todos los videojuegos, tío 80 euros 70 80 yo creo, ¿no? Que la gente decía No, por primera vez Va a costar 150 No sé qué No creo que eso Ni de coña No, pero ¿por qué dice la gente Que esto va a costar 150? Porque es un GTA simplemente No, porque decían Que iba a marcar Como un antes y un después En eso, lo del precio también Hace ya tiempo se rumoreó Que iba a costar más caro De 120 a 150 No, es que salió El CEO de Take Two También salió a decir Que en realidad Los videojuegos Deberían costar más dinero Porque se debería pagar Por las horas de diversión Porque cuantas más horas Te dé un videojuego Más caro debería ser Entonces yo en el Lord Pago en 3.000 euros Totalmente, tío No, 20.000 Bueno, ya los he pagado En skins Qué guay, eh Y pasado mañana Tenemos el Day Before Qué paso Dios No sé qué es mejor, eh Ya Dios, qué raro Ha sido ver esto así De verdad Qué raro, tío Sí, hombre Entiendo que Le meterán trabajo A lo de que los NPC No se repitan tanto En la ciudad Obviamente Eso habrá avanzado mucho A nivel técnico Obviamente Se ve que están Habían pasado Desde GTA V Han pasado 10 putos años El mundo ha cambiado mucho Las redes sociales Y no paran de salir clips Rollo Como si fuese el TikTok O el Instagram ¿No? En plan Entiendo que tendrá Mucho de eso también Mucho de influencers Habrá mierda de eso seguro Porque si al final Esto es una parodia De la sociedad Pues Será todo TikTok Instagram Y Ya veremos Ya veremos Qué hacemos Mañana Ya veremos Qué hacemos mañana Si al final lo hago No lo hago Hablando más en calma No lo sé Ya veré Ya veré Qué hago mañana Ya veré Confirma canción Yo Que la canción No sé qué canción es La verdad A mí no me suena Y el sign Y el sign Y bueno Ya mañana Gente No pasa nada Yo creo que ya por hoy Estará bien No creo que estemos Mucho más Sale en el trailer ¿Dónde? Se van a centrar en el GTA Online Seguro que hay un modo para el roleplay No para el roleplay ya lo han dicho Están trabajando con la peña de De los launcher estos ¿Cómo se llamaba este tan famoso? O sea Van a salir como unidos con ellos O sea De roleplay y tal Ten por seguro que vas a tener de todo O sea Con 5M Sí O sea Lo dije En lo que sí deberíamos Estar Los compraron Es que el logo No sé si los compraron Pero van a hacer algo con ellos Eso es 100% El logo es mierdón ¿No? El logo es rarísimo Ares dice Bueno Lo esperable Se ve de cojones A ver A mí me gusta Yo lo que he visto O sea A mí me ha gustado mucho Ya he tenido mi opinión A mí me ha flipado He visto O sea Gráficamente me parece una locura De hecho Vuelvo a repetir No sé yo Las consolas eso O sea 60 FPS no Ni de coña O sea Va a tener la típica Resolución reescalable Cuanto más elementos 100% Eso no lo va a mover la Play Ni borracho Ni de coña No sé chicos Yo no Me parece que es muy pronto Sacar expectativas En plan Yo hasta que no se vea In-game real O sea Hasta que no se vea In-game real Yo no pondría nada No sé Es muy calentada ¿Verdad? O sea Yo cuando Cuando tú lo veas In-game La ciudad viva Que te metes en todos los lados La interfaz Tal Ahí sí que vas a decir Hostias Mola No mola Esto ya no me gusta ¿Sabes? Un trailer Obviamente está guapo O puede ser una mierda Pero yo necesito mucho más Para poder valorarlo al 100% ¿Sabes? Mucho más Que yo sepa Rockstar nunca ha vendido humo Como CD Projekt Ubisoft Hombre Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Creo que nunca han fallado Es raro Que lo hagan O sea Que te puede decepcionar O no te puede gustar algo Pero Esto lo va a petar Y va a estar muy bien Después de tantos años De 10 años Y teniendo Uno de los videojuegos Que más ha generado En la historia Como CD5 A día de hoy Ya lo verás tú Ya lo verás Ya lo verás Y que sigue generando Y que sigue generando Obviamente Claro Claro Cuántos cientos Me gusta el trailer En Twitter Y ha sido con un leak Ya No El trailer En YouTube Tenía como un millón O algo de eso O sea Una cosa te puedo decir Una cosa te puedo decir En términos generales Y es Cuando sale algo Tienes La gente Que intenta ser un poquito ¿Sabes? Que no es ¿Cómo decirlo? En plan Joder No me sale Imparcial ¿Sabes? Que no es fanboy y tal Tienen los mega fanboys Y demás O sea Tú ves el trailer de YouTube La cantidad de likes que tiene Y los dislikes Te haces una idea De que por regla general ¿Sabes? Términos generales Ha gustado Ha gustado ¿Sabes? Coño Nosotros hemos visto Con algún Pokémon Alguna cosa Cuando es una puta mierda Por mucho fanboy Los dislikes Los dislikes vuelan O sea Pero vuelan total Los haters Sí Bueno Supongo que habrá haters También O sea Tiene ahora mismo Dos millones de likes O sea Esto ha gustado Como su putísima madre Dos millones de likes Hace 38 minutos Que es verdad Que tenía casi medio millón Antes de empezar O no sé qué Pero da igual Es una locura La gente le ha flipado Lo que ha visto ¿Sabes? El 2025 no ha gustado ¿Y qué esperabais? Bastante Que pone 2025 O sea Estaba claro Que 2024 No iba a salir Ni de coña Básicamente Porque ya estamos En 2024 ¿Entiendes? O sea Estamos en diciembre 2023 Obviamente Va a salir En 2025 Obvio Claro También digo También digo que Muy mal Tiene lo colorido Que es Que no parece De GTA Puede ser Puede ser Igual lo han querido Tirar un poco Por ahí ¿Sabes? Más cartoon Más colorista En vez de ser Menos realista O sea O más realista Perdón Me da la impresión Y hasta Y hasta que no pasen Muchas muchas horas No te lo contabiliza También es un sistema Un poco anti-bots Y cosas así Pasa siempre Es por los bots Y por más cosillas Las texturas De los NPCs Parecen un poco brillantes Me da sensación de plástico Es cierto que Algunas escenas Se ven un poco así Como más raras Pero a términos generales Me parece la hostia Piensa en que El trailer de Device City Salió con unos gráficos De mierda Igual se intentó Hacer colorido Lo que pasa es que Los gráficos y todo Permiten hacer un trailer Más colorido Puede ser Ya veremos Pero vamos Me parece una En verdad No sé Se hace la hostia Prefiero cartoon En vez de realismo feo Bueno habría que verlo Con tantos props Es imposible Que lo muevan Las consolas actuales Olvídate de que se mueva Esto De que se ve Y se mueva así Pero bueno Al parecer Lo ha filtrado El hijo de un empleado ¿En serio? Bueno eso ya se verá No sé ni siquiera Si lo vamos a llegar A saber eso ¿Sabes? Pero que cartoon Loco Se ve más cartoon Y es el juego Hombre Se ve más cartoon Y no me jodáis Pero que eso no tiene Nada de malo O sea No tiene nada Nada de malo Eso Los juegos de rostras Salen primero En consolas Siempre No debería ser gameplay En consola Esto Eso no tiene nada que ver Eso no tiene nada que ver O sea Pueden pasar muchas cosas Hay muchas cosas Hay cosas que se hacen Se programan en consolas Luego se portean a PC Hay otras que se hacen en PC Se portean a consolas Otras que se hacen En ordenador Y salen las dos O sea Por regla general Programar en PC Siempre está muy bien ¿Sabes? Depende La Play 3 Era una puticia de mierda Para programar La Play 4 tal La no sé qué No sé Puede Habrá que ver Habrá que ver Yo creo que Va a salir antes en videoconsola Va a tener exclusividad Casi 100% No lo sé Me la jugaría que sí A que saldrá antes En eso El Red Dead Redemption Salió en PC O sea Sé que salió antes En Epic Store ¿No? No De hecho El Red Dead Redemption 2 Salió en Salió a la vez Me acuerdo que cuando salió Yo lo streamé aquí Por primera vez ¿No? Salió después En PC Salió una semana antes En Gamepad Lo acaban de anunciar Eso me lo podéis decir ¿Me podéis pasar ese link? Sí, sí El Bitcoin ha subido un 7% Vaya puta fumada ¿Cómo va a ser eso verdad? No, es cierto Lo he visto en Twitter No es coña No, no, no Que lo del Ah, lo del Game Pass Eso sí que no me lo creo Eso Eso Lo del Game Pass No sé si es real Pero lo del Bitcoin Es real Que ha subido un 7% Por el Likker No es coña Es real Eso ya lo he visto Yo en Twitter Spameando a la peña Ah, lo del Game Pass Y eso puede ser mentira Claro O sea Eso No creo que lo puedan No creo ni siquiera Que lo pudiesen anunciar ahora No tiene mucho sentido Hacer ese anuncio No fue por el Likker No inventéis Bueno, no tengo ni idea Yo lo que he leído Me la pela bastante El tema del Bitcoin Bueno Habrá que ver El día 7 Dentro de dos días Tenemos Los Game Awards Que no tendrá nada que ver Con esto que hemos visto Obviamente Pero yo espero Alguna cosa tocha Me pondré a hacer un binguito Antes de eso, ¿vale? Lo miraremos también Lo miraremos también No creo que hagamos mucho más hoy Yo creo que me voy a ir en breves Me voy a ir en breves Y mañana haremos lo que sea Yo no creo que hoy Vayamos a hacer Ya nada Siree Hunt Lo veo complicado O sea Juan y yo va a estar liado con esto Que me parece normal Está bien, no pasa nada Y yo creo que me voy a pirar No tengo más que hacer Sí, yo creo que me iré Mañana Me gustaría terminar Pokémon Mañana Hablaré con Juan A ver qué quiere ¿Sabes? A ver qué pasa Yo por mí Terminamos mañana Lo que se pueda Y a ver Mañana es día Bueno, estamos A día 5 ya, ¿no? 5 o 6 Entre mañana y pasado Hay que terminarlo El día 7 Yo no Es que de hecho Tengo lo de Quiero jugar al Day Before Este pocho Quiero hacer el este Y tal Ya estaría Así que yo me piro, gente Vale Me voy a pirar Ahora me Me despediré de Juanillo Le diré que me piro y tal Off streaming Y ya estaría Así que nada Mañana Voy a hablar con Juan Y depende de lo que hagamos Me conectaré antes Y hablaré con vosotros Y si no, pues Pokémon Vale, que estamos en la recta final ¿Vale, chicos? Así que me piro Me piro, me piro Espero que os esté gustando la serie Estamos ya en el final Gracias por estar ahí Me voy a pirar Juanillo seguirá por ahí Por si quieres hacer un vistazo A las gilipollas que dice Que serán unas cuantas Y ya estaría Vale, chicos Un abrazo a todos Y nos vemos mañana Esperemos que con el semifinal De Pokémon O final Lo iremos viendo ¿Vale? Un abrazo, chicos Descansad Voy a hacer un raíz a Juan Ah, por culo, ¿no? Que no me mare Me piro, chicos Un abrazo Ese es Un raíz De odio Venga Un momentillo Hasta mañana Bye, bye